¿Sí? Sin embargo, mientras pueda obtener ese poder, me asiste la fuerza moral. Es preferible que tenga el poder, que es una fuerza real. Señor Duarte, no olvide que tengo a mi alcance recursos para doblegar su intolerancia. Me gustaría conocerlos. Uno de ellos es Rodolfo Sangenis. Yo, su hija y heredera. Tengo derecho a defender sus intereses, que son los míos también. Sus intereses no están en peligro. Demuéstremelo, demuéstremelo dejando ver la contabilidad, los datos que registran en la computadora. ¿No sabe que todo eso puede estar, digamos, modificado? Estarán amañados, pero yo quiero ver los que no están, los datos reales. Además, hay un hecho cierto. Las utilidades para mi padre empezaron a mermar en el momento en que usted se dio cuenta de que él estaba incapacitado. Sabe que Gustavo prácticamente me acaba de anunciar que pronto va a llegar. Además, me dijo que no lo admitiera en el club. Es Gustavo quien no quiere que usted continúe supervisando sus negocios. Porque no sabe que soy su hija. Su estado de salud no me permite decírselo. ¿Le expliqué que va a venir? Sí. Puede que eso le cueste la vida. ¿Por el viaje? No. Porque podrá comprobar personalmente lo desleal y ladrón que está haciendo con él. Bella, no le permito... ¡Ladrón! Ladrón, señor Duarte. Esa es la palabra. Ladrón. Pero pese a la oposición de mi padre, lo voy a seguir defendiendo. Y lo obligaré a usted a marchar por el camino de la honradez. Aunque para ello tenga que valerme de Rodolfo Sánchez. ¡Suscríbete al canal!